Esto está caliente amigos, noticia de Estados Unidos de América. El gobernador Hubbs enfrenta una reacción violenta de los republicanos de Arizona por la decisión tonta de eliminar la fuerza de acceso fronterizo. Escuchen patriotas, Hubbs ha visto apoyo para la medida de los demócratas que dicen que el dinero se puede gastar mejor. Una medida de la gobernadora de Arizona, Katie Hubbs, para eliminar una fuerza de acceso fronterizo en el estado está generando críticas de los republicanos en el estado. Aunque cuenta con el respaldo de al menos un demócrata. Hubbs, una demócrata, dijo que tiene la intención de redirigir los fondos para la fuerza de acceso, que fue establecida en 2015 por el exgobernador Doug Ducey, y dijo que el dinero podría usarse para coordinar una respuesta policial en la frontera. Lo que pretende hacer nuestro presupuesto es reasignar esos fondos donde puedan ser más útiles. Ya he dicho esto antes, los informes recientes han indicado que no es una fuerza, no está atacando la frontera, por lo que podemos reutilizar esos dólares para donde pueden ser más beneficiosos en términos de coordinar una respuesta policial en la frontera, dijo durante un recorrido por la frontera con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Según su sitio web, la fuerza es parte del Departamento de Seguridad Pública de Arizona y no solo se enfoca en los delitos fronterizos, sino que brinda un enfoque de colaboración integral para ayudar a asegurar la frontera de Arizona y frustrar las organizaciones de malhechores transnacionales. La misión de la agencia incluye identificar y apuntar a organizaciones malhechores transnacionales y fortalecer los esfuerzos de disuasión dirigidos a contrabandistas y traficantes de estupefacientes. Las operaciones de BSF se centran en los detalles itinerantes de la patrulla de interdicción criminal, las operaciones de áreas remotas dirigidas por inteligencia, los detalles de salida y las patrullas de saturación de disuasión para identificar, disuadir, interrumpir y desmantelar las organizaciones de malhechores, dice. Sin embargo, Habs ha hecho referencia a los informes de Arizona Republic, que pusieron en duda el trabajo de la unidad y descubrieron que la mayor parte de su trabajo se llevó a cabo, fuera de los cuatro condados fronterizos principales, aunque informó que la fuerza había realizado algunas redadas de químicos impresionantes. Jeffrey Glover, el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, también dijo recientemente que apoya la decisión de desviar los fondos. La decisión de deshacerse de la fuerza cuenta con el apoyo de uno de los demócratas de más alto perfil en el estado, el senador estadounidense Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuya oficina enfatizó la necesidad general de recursos en la frontera. Lo más importante para la senadora Kelly es que los recursos lleguen a donde más se necesitan, lo que seguirá haciendo este paso, para que las fuerzas del orden tengan las herramientas que necesitan para ayudar a detener el tráfico de químicos y de personas mientras mantienen seguras a nuestras comunidades, dijo. Mis Patriotas, la decisión de deshacerse de la fuerza cuenta con el apoyo de uno de los demócratas de más alto perfil en el estado, el senador estadounidense Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuya oficina enfatizó la necesidad general de recursos en la frontera. Lo más importante para la senadora Kelly es que los recursos lleguen a donde más se necesitan, lo que seguirá haciendo este paso, para que las fuerzas del orden tengan las herramientas que necesitan para ayudar a detener el tráfico de químicos y de personas mientras mantienen seguras a nuestras comunidades, dijo la vocera Marisol Zamayoa. Mis Patriotas, la decisión de deshacerse de la fuerza cuenta con el apoyo de los demócratas Sin embargo, amigos, los republicanos en el caucus de la Cámara de Representantes criticaron la medida y dijeron que es parte de un patrón de la administración de Javs y solo servirá para debilitar la seguridad fronteriza en el estado justo, cuando todavía se enfrenta a una crisis migratoria histórica. De la misma manera que Joe Biden ha destruido nuestro país con su bienvenido apoyo a la prolongada anarquía y la crisis de los químicos a lo largo de nuestra frontera sur, Kerry Hubbs está destruyendo Arizona en tres cortos meses desde que asumió el cargo por su imprudente desmantelamiento de la fuerza de tarea de acceso fronterizo, dijo el representante Paul Gosar. Muchas más personas morirán a causa de las políticas de fronteras abiertas de Javs. El representante Andy Pex calificó la medida de vergonzosa. Los valientes miembros de la oficina de la fuerza de acceso fronterizo de Arizona mantienen a los arizonenses más seguros todos los días. No hay razón racional para socavarlos. Patriotas, el representante Andy Pex calificó la medida de vergonzosa. Los valientes miembros de la oficina de la fuerza de acceso fronterizo de Arizona mantienen a los arizonenses más seguros todos los días. No hay razón racional para socavar los esfuerzos de seguridad nacional y fronterizos en medio de una crisis. Fronteriza histórica, dijo. La representante David Lasco dijo que la fuerza fue creada para ayudar a combatir los cárteles malhechores que ahora están traficando migrantes y cantidades récord de químicos mortales a través de nuestra frontera sur. Es inaceptable que el gobernador Habs quite este importante recurso destinado a restaurar la seguridad. Fronteriza de Arizona y detener a los grupos malhechores, dijo. Mientras tanto, la representante Illa Crane dijo que el desmantelamiento es tonto e indicativo de las políticas fronterizas. Patriotas, el representante Andy Pex calificó la medida de vergonzosa. Los valientes miembros de la oficina de la fuerza de acceso fronterizo de Arizona mantienen a los arizona. Mientras tanto, la representante Amigos Illa Crane dijo que el desmantelamiento es tonto e indicativo de las políticas fronterizas cobardes y destructivas de su partido. La fuerza de tarea de acceso fronterizo se estableció para proteger a las comunidades de Arizona de las organizaciones malhechores internacionales, a saber, canos que plagan nuestra frontera sur con el contrabando de químicos ilícitos y la trata de personas, dijo Crane. ¿Y tú qué opinas? Amigos, Elizabeth Warren, de 73 años, anuncia campaña de reelección en el Senado. La senadora Elizabeth Warren, Dimas, anunció el lunes planes para postularse para la reelección. La mujer de 73 años ocupa su escaño en el Senado desde 2012. Warren hizo el anuncio en Twitter la madrugada de lunes, lanzando un ingenioso anuncio de campaña de los votantes de Massachusetts cantando sus alabanzas. El anuncio de Warren pone fin a cualquier especulación latente de que podría desafiar al presidente Biden si se, postula nuevamente en 2024. Hemos ganado algunas grandes victorias para las familias trabajadoras en Massachusetts y en todo el país, pero hay mucho más por hacer. Así que hoy lo hago oficial, me postulo para la reelección para seguir luchando. Warren anunció en Twitter. Warren alimentó algunas especulaciones de que podría estar planeando una campaña presidencial repetida en febrero, cuando se negó a respaldar a Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris para 2024. Warren no llegó a respaldar a Harris como compañero de fórmula de Biden en 2024 durante una entrevista en enero en Boston Public Radio. El locutor de radio le preguntó al senador si Harris debería ser el compañero de fórmula de Biden si se postulara para la reelección en 2024. Realmente quiero ceder a lo que hace que Biden se sienta cómodo en su equipo, dijo Warren. Conozco a Kamala desde hace mucho tiempo. Me gusta Kamala. La conocí cuando era fiscal general y yo todavía enseñaba y trabajamos juntos en la crisis de la vivienda, así que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero necesitan, tienen que ser un equipo, y mi sensación es que lo son. No quiero decir eso al sugerir que creo que haya algún problema, creo que lo son. Sin embargo, Warren luego se alejó de los comentarios y dijo que apoya totalmente un boleto Baden Harris. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro telegram arroba news de hoy. Te esperamos.